El Sábado San Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, conmigo Jorge Cervantes García, miembro también de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, Inolén Ayala, nuestro hermano de Huines, Mayaveque. Esto es un pequeño mensaje para nuestros hermanos todos en Mayaveque y para la población de Huines y de toda la provincia. La Unpacu, que nació para democratizar a Cuba, para liberar a Cuba, para que se respeten todos los derechos y libertades que hoy se les pisotean a los cubanos, para hacer de Cuba una nación justa y próspera, una nación con salarios justos para todos los trabajadores, con vivienda decorosa, con atención médica gratuita, pero de calidad para todos los cubanos, para hacer la Unpacu Lucha, para hacer que todos los cubanos puedan vivir felices. Queremos que llegue nuestro mensaje a Mayaveque, pero con nuestro mensaje, también nuestra invitación, nuestra exhortación a que hagamos de la provincia, a que hagamos de Huines, a que hagamos de todo Mayaveque un bastión de esta necesaria causa, de esta necesaria lucha por un futuro mejor para los cubanos. Pronto voy a visitarles, voy rumbo a Oriente, precisamente hoy estaré 10-15 días por Oriente y de ahí regreso a Havana. Cuando regrese, tres o cuatro días después de llegar, pienso visitar Huines. Y ya aprovecho para mandarle también un afectuoso saludo al equipo que allí se me voy a encontrar luchando de manera firme y decidida con nuestro hermano. Pero también ya le estoy mandando saludos y diciéndoles que me esperen a los esbirros de la policía política. La Unpacu va por completo para Huines y para Mayaveque con toda la fuerza que la caracterice por Oriente. Le damos muchas gracias a nuestro hermano Saqueo, el cual tuvo el gran valor de dirigirse al Papa para que sepa lo que está sucediendo en Cuba y que no lo escondan más. A pesar de todo lo que se sea, yo prefiero la muerte antes de que dejar de luchar por el pueblo cubano. La seguridad del Estado, todos han intentado comprarme en irreiteradas ocasiones, con grandes sumas de dinero y con otras cosas que para que es imposible edificio. Pero eso nunca es la vida. La Unpacu hace un llamado al pueblo de Mayaveque a sumarse con la campaña a la liberación de los presos políticos. Presos políticos los cuales se encuentran en huelca de hambre siguiendo su liberación y porque están inconforme con el cancelamiento injusto por el régimen que atriptan les ha hecho simplemente por el pensar diferente, por luchar por el respeto a los derechos humanos y por la libertad y la democracia de Cuba. Mayaveque, la Unpacu te invita a luchar por la libertad y por que Cuba sea libre y democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!